Bienvenidos, bienvenidos a este evento doblemente inaugural. ¿Cómo están? Muy bien, muy contentos de estar aquí. Toño. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas noches también. Bueno, pues bienvenidos, como decía yo hace un momento, a este evento doblemente inaugural. Yo soy Jorge Carlos Álvarez Díaz y tengo el honor de compartir este conversatorio con el artista Antonio Álvarez Borán, así como con Adriana Alonso Rivera y Carlos Felipe Suárez, quienes han escrito unos textos formidables para este proyecto. Y digo doblemente inaugural porque por un lado se presenta por primera vez la Galería Virtual Álvarez Manía, que es un espacio en la red, iniciativa de Toño, que responde a su visión de facilitar la aproximación de su arte con el público. Una acción que desde mi punto de vista, hoy en día cobra una gran importancia, mientras vivimos tiempos de encierro por una pandemia mundial. Y bueno, por otro lado está también la presentación inaugural de la obra Ausencia y Concepción, que agrupa 30 intervenciones a dibujos creados hace 100 años, utilizando la técnica del Holy Watercolor, una técnica mágica creada por el propio artista que ya nos va a platicar. Antes de dar paso a la plática, quisiera compartir con ustedes la anécdota de cómo surgió esa exposición y con ello, de alguna vez, bueno, de alguna manera, la razón del por qué estamos aquí presentando este trabajo envuelto en creatividad digital. Toño llevó a cabo esta obra en los primeros meses del 2020, así que de alguna manera su proceso creativo fue cautivo por el encierro pandémico que todos hemos vivido. Un maestro y colega diseñador conocido por muchos, Germán Montalvo, en contacto con Toño, sugirió que antes de que estos dibujos se separaran, porque evidentemente se venderán a coleccionistas particulares y entonces se volverá muy difícil reunirlos nuevamente para una exposición, sería el momento ideal de presentarlos en un espacio físico, en una galería. Y en ese momento Germán inclusive propuso un espacio en San Luis Potosí. Pero bueno, todos entendemos que en medio de la pandemia que estamos viviendo en todo el mundo, esa posibilidad se vuelve muy complicada. Tratando de llevarla a cabo en consulta con los posibles organizadores, se llegó a decir que si se abría una galería, el acceso sería limitado y no podrían ingresar niños ni personas mayores de 60 años. Es decir, que ni el mismo artista creador de la exposición podría asistir a su propia muestra. En fin, el asunto es que Toño, con el ímpetu que todos le conocemos para mostrar su trabajo, después de reflexionar las posibilidades, un día muy temprano me llamó, hablamos por teléfono y me propuso que hiciéramos la exposición en línea. Por supuesto que me pareció una idea fantástica y así surgió toda la dinámica de producción que permite que hoy estemos aquí frente a ustedes. Con un proyecto relevante, no solo para Toño y sus alvarias maníacos, que es el nombre bautismal con el que Toño nos ha denominado a su equipo de colaboradores, me parece que este esfuerzo de aproximación a quienes aprecian el arte es de mucho valor cuando el arte está perdiendo a pasos agigantados sus espacios y territorios, que son fuente de creatividad, imaginación y cultura para la sociedad, en cualquier parte del mundo. En fin, no me queda más que abrir paso a esta inauguración doble y doy la palabra a Adriana, quien comenzará la plática con uno de los capítulos más interesantes de este proyecto y me refiero al hallazgo. A ver, Adriana, coméntanos. Hola, mi nombre es Adriana Alonso, pues es un placer estar aquí con todos ustedes. Debo decirles que además de dedicarme a la historia del arte y a la música, pues tengo la facultad de ser la única y primera persona canonizada en vida. Entonces, bueno, por eso es que soy niña santa. Y refiriéndome un poco a esa condición mía de mística, pues recuerdo que fue por ahí del año 2010 cuando en busca de ciertas respuestas a mis tribulaciones espirituales, acudí a Rosa Borrás en busca de consejo y ella precisamente me conectó con el gran maestro Antonio Álvarez Morán. Y fue ahí en su estudio en donde yo encontré las respuestas que en aquel momento mi espíritu inquieto necesitaba. En ese momento el estudio de Antonio Álvarez se encontraba en la 2 Poniente 907, y era conocido antiguamente como la Casa de los Emplomados. Y bien, ahí emprendimos un viaje en donde, bueno, que me llevó finalmente a convertirme en esta Álvarez Maníaca. Y bueno, en ese sentido, pues aquí estamos comentando acerca del hallazgo de Toño, de estas obras que fueron realizadas por las hermanas Abasolo. Y me gustaría que el mismo Toño Álvarez nos contara de qué pasaba con este lugar, cómo es que encontraste estas obras, y quiénes eran la familia Abasolo. Todas estas respuestas que nos vienen a la mente al momento de remontarnos a la imagen de ausencia y Concepción Abasolo, de quienes se ha especulado bastante. Hemos visto, hemos estado viendo a lo largo de la semana las opiniones que giran en torno, y los mitos, los relatos que giran en torno a estas dos hermanas. Entonces, que sea el mismo Toño el que nos cuente cómo sucedió este hallazgo, en qué condiciones, y bueno, para eso procedo. Ustedes disculparán a ambientar el asunto y ponerme en sintonía a lo que los invito a ustedes también. Toño, por favor. ¿Qué tal Adriana? Pues un gusto tenerte acá y agradecerte también los grandes y fabulosos textos que junto con Carlos Suárez escribieron para este proyecto. Pues sí, el edificio este de los emplomados, que tú bien ubicas en la 2 Poniente 907 del centro de la ciudad de Puebla, es un edificio que construyó mi abuelo. Yo viví ahí gran parte de la infancia. Y salí de ahí, regresé ahí, volví a salir, volví a regresar. El caso es que en el año 2005 yo estaba viviendo de vuelta en uno de los departamentos del edificio y en el departamento donde yo había vivido la infancia, vivía una familia Abasolo, que era un señor Abasolo, una señora Abasolo, con una hija, simplemente, que vivieron muchos años ahí, siempre fueron muy herméticos, nunca platicamos gran cosa, simplemente los veíamos bajar y subir. Hubo una, hay una anécdota muy curiosa en relación a esto, que el señor Abasolo trabajaba en la Lotería Nacional y por lo que siempre llegaba y salía con un misterioso portafolio en la mano. En una de esas ocasiones, escuchamos tres disparos y nos asomamos a ver qué pasaba y resulta que le habían disparado en la escalera. No lograron arrebatarle el portafolio, que probablemente llevaría dinero o no sabemos exactamente qué. El señor Abasolo sobrevivió ese trance y en el año 2005, con motivo de que se estaba por desalojar el edificio, que como propietarios de él, mi familia decidimos vender, hicieron una venta de objetos que ya no querían. Yo entré al departamento este, mismo que, repito, fue donde viví en mi infancia y había algunas cosas por ahí, unas macetas, no había mucha cosa, pero tirado en el piso, observé una carpeta que revisé y me di cuenta que contenía algo que parecían unos dibujos. Me la vendieron muy barata y ya después revisándola bien, me di cuenta que eran dibujos hechos a lápiz por dos hermanas, porque los dibujos estaban firmados con los nombres de Ausencia y Concepción Abasolo. en el año, había un dibujo de 1919 y la mayoría de 1922, por lo que promediando podemos decir que están cumpliendo 100 años esos dibujos. inmediatamente casi ese año hice una pintura, una pintura con encaustica en la cual incorporé palmas benditas, por cierto, un poco hice un antecedente también con la técnica del holy water color y fue la pintura que están ustedes viendo aquí que se llama El misterio de las hermanas Abasolo. Ahí empecé a trabajar algunas imágenes derivadas de los dibujos. Me di cuenta que eran copias esos dibujos de litografías francesas que después empecé a investigar un poco más del tema, pero siempre pensé que el cuadro estaba inacabado, que necesitaría como que se fueran como que fueran incorporados los dibujos mismos en esa en esa obra, pero nunca hasta ese nunca hasta este año se me había ocurrido cómo hacerlo y lo y los guardé. Los dibujos estuvieron guardados 15 años hasta que en este año tuve la ocurrencia de trabajar con ellos. ¡Guau! Mencionabas que los dibujos fueron los adquiriste a esta familia que se estaba mudando por la múdica cantidad de 100 pesos. Exactamente, 100 pesos. ¡Guau! Entre 34 dibujos que eran, o sea, salieron baratos. 100 benditos pesos. Así es. Y bueno, en ese sentido me imagino que te quedó rondando en la cabeza la, o sea, el papel de estas dos hermanas, ¿no? y su quehacer artístico y en ese sentido además del cuadro me imagino que continúas investigando acerca de ellas. Esto te lo pregunto porque justamente a lo largo de esta semana hemos estado viendo una serie de testimonios de algunos artistas y gente también común y corriente de la ciudad de Puebla que más o menos recuerda o tiene una idea de las hermanas Sabasolo. Entonces, no son cualquier persona. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo indagaste? Bueno, mira, en un principio recuerda que si los dibujos fueron hechos hace 100 años, ellas probablemente estén, seguramente están muertas. Claro. En el momento en que yo encuentro los dibujos no sé nada de estas mujeres. Poco a poco me voy enterando de algunos detalles pero no me gustaría entrar todavía en ese tema. Bueno, pero pasemos a hablar justamente de las obras y para eso les cedo la palabra a Carlos Felipe Suárez quien es además otro Álvarez Maníaco que se ha sumado a este séquito un poco yo diría también este secta en torno a Toño Álvarez y a su obra y a todas sus enseñanzas trascendentales. Entonces, Carlos, ¿qué tienes que decirnos? Si te puedes por favor presentar, comentarnos un poquito de tu cercanía con la obra del autor y pasar a abordar los dibujos por favor. Hola a todos, buenas noches. He estado aquí en silencio tras bambalinas esperando mi momento para remeter con fuerza porque el ímpetu que generan las obras de Toño Álvarez es casi inigualable, solamente lo compararía con el ímpetu de modernización que tuvo México a mediados de los 50's, quizá una cosa semejante. Yo he visto la obra de Toño desde desde la trinchera del observador y he tenido el gusto de pasar a convertirme en curador, co-curador, admirador y bueno, amigo, por supuesto. Tuve la oportunidad de conocerlo al mismo tiempo que la maestra Adriana Alonso. Ese día se quebró mi vida para siempre, los conocí a los dos y no volví a ser la misma. Pasamos de hablar de la mostrología mexicana a estar curando una exposición en el Museo San Pedro, cosa que agradece, estaré siempre agradecido y bueno, estoy haciendo todavía méritos para convertirme en una monja cocinera, todavía soy una monja tragona, no llego al estatuto de cocinera, pero ya he tenido la oportunidad de probar algunos manjares por ahí. Y bueno, particularmente hablando de las obras de Ausencia y Concepción, me gustaría que empezáramos abordando esta, que creo yo que es una forma mucho más fácil de transitar de todo el fenómeno místico al fenómeno del misterio visual. No sé, Toño, qué nos puedes contar sobre esta monja que apareció, que llegó a ti en forma de litografía y posteriormente de dibujo a lápiz o a carbón. Sí, bueno, no llegó a través de litografía. A mí llegó ya directamente como uno de los dibujos de Ausencia Basolo, como podemos ver en la firma que se ve aquí abajo a la derecha y podemos confirmar la fecha de 1919. Curiosamente, este dibujo era el único en el que el modelo o la modelo en este caso era una monja, cosa que agradezco al destino completamente porque, pues, como ustedes saben, es uno de mis grandes temas, de mis grandes grandes pasiones, fascinaciones, patologías. Pasado místico también. Pasado místico. Tiene muchas cosas que hay conmigo y entonces era el único dibujo que representaba también a una religiosa y junto con otros, junto con los otros 33 dibujos que encontré en la carpeta. Creo que lo que sería muy importante es empezar por el ejercicio de observación. Una cosa que me parece elemental para acercarse a esta nueva serie de Toño es partir del hecho de que él empieza a buscar en los espacios negativos formas que empezaron a aparecer de manera casual y a convertirlas en elementos que efectivamente no vamos a poder dejar de ver. Me encantaría que nos pudieras contar cómo transitas de esta observación casi llana a una casi introspección y examinación de la pieza. Bueno, sí, mira, lo que sucedió fue que como decía, los dibujos los tuve guardados durante 15 años y este año después de ya estar haciendo varios ejercicios y produciendo varias obras incluso ya series grandes como la de los ancestros que algunos ya conocen algunos ejemplos con la técnica esta de acuarela hecha con agua bendita a la cual llamo Holly Watercolors un día decido encerrarme y con toda esta serie con toda la carpeta de dibujos y dedicar todo el día a observarlos minuciosamente en un ímpetu alucinógeno como ustedes muy bien escribieron y pues ahí los vi los revisé bailé con ellos los hice volar hubo incluso unas dos hadas que se me aparecieron que creo que eran las hermanas Abasolo fue todo una experiencia mística este encuentro este reencuentro digamos con los con los dibujos en ese día no no realmente no no me vino claramente a la cabeza qué es lo que iba a hacer pero al otro día me despierto y digo voy a trabajar sobre los espacios negativos encontrar formas que ellas no dibujaron pero sobre los espacios que ellas no dibujaron yo encontrar cosas que mi imaginación podría proyectar cosa que tiene mucho que ver con los mismos nombres de las mujeres que son ausencia y concepción o sea que dentro de la ausencia iba yo a concebir algo y y para ello empecé a pues a observarlos muy detenidamente y y y una manera de de digamos borrar en mi mente un poco que los dibujos trataban determinadamente específicamente de algo como en el caso de esta monja por ejemplo fue voltearlos de cabeza ¿verdad? de cabeza o de lado muchas veces pero principalmente invertir los 180 grados y empezar a observar esos huecos en el fondo esos espacios claros en las en la en la dentro de las figuras y tratar de imaginar formas reconocibles dentro de esos mismos espacios y así fue como desarrollé los todo el proyecto de los de los 30 dibujos que finalmente resultaron pero nos me gustaría mucho también que se hablara de todo el proceso consciente porque claro digamos que este ímpetu alucinógeno te lleva a expandir la mente y a encontrar una fórmula a través de la cual pudieses intervenir pero efectivamente el resultado las imágenes que vemos en esta es el número 5 de la serie de ausencia ¿no? sí son fruto de tu horizonte visual de tu iconoesfera de cómo como artista has ido recopilando imágenes a lo largo de tu carrera como estudiante como maestro ¿no? y las terminas incorporando aquí y todo termina teniendo sentido relación entre ellas ¿no? es un universo cada una de estas imágenes y aquí podemos empezar a recorrerlas eso me encantaría que nos pudieras contar cómo empiezas a asociar de manera consciente estos espacios negativos con estas imágenes que se vienen desde tu vastísimo régimen escópico por así decirlo y pues te digo que es un poco un poco intuitivo el asunto ¿no? porque pues primero habría que observarlo el dibujo sin el si puedes poner la imagen sin el antes de mi intervención ¿verdad? por ejemplo veamos el detalle de la de la de la nariz de la o de la barbilla del dibujo de la monja se fijan ese círculo que se crea ahí en el centro de la barbilla con los labios que podemos observar ahora en la parte de abajo y ahí yo claramente ya al ver esto dije ahí hay otra monja que está rezando porque tiene las manos juntas y pues simplemente lo que se necesitan son unos cuantos trazos más ¿sí? ahí vemos como eso ya pasa a formar otra cosa por supuesto creado inconscientemente por ausencia pero que a mí se me hizo muy fácil de encontrar y lo mismo sucede con otros con otros detalles que pueden observar incluso ahí abajo ahí mismo abajo vemos como la nariz se convierte en el turbante de un personaje barbado ¿sí? a la derecha vemos como el 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 ojo se pasa a ser la boca de una especie de cocodrilo y pues si ampliamos un poquito la imagen vamos a observar que el mismo ojo de la monja se convierte en otro en el ojo de otro personaje que tiene la un barbijo pero fue algo muy adecuado para la para la época ya que el el rostrillo la parte superior del rostrillo de la de la monja se convierte en un en una en un en un cubrebocas ¿sí? incluso el velo de la monja pasa a ser las alas de un murciélago cuya cabeza podemos observar aquí al lado izquierdo el murciélago también está toda esa descabellada teoría de que los de que los coronavirus viene de los murciélagos y pues así se va dando toda una serie de asociaciones y cuando pues yo empiezo a dibujar alguno algún elemento para para definirlo dentro de ese espacio desconocido y este y y resulta que también hago otros trazos y esos mismos trazos me empiezan también a sugerir otras formas así vemos por ejemplo que en la ahí en la la misma cabeza del murciélago que yo ya dibujé para completar lo que seguía de las alas digamos se pasa pasa a convertirse también en otro perfil ¿verdad? De hecho hasta tu firma ¿no? Los trazos incluso la firma la empiezo a incorporar también ahí podemos ver como hay otra otra monja narizona la 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 de la de Álvarez de mi firma Álvarez es la nariz de la monja ¿no? De acuerdo es un juego interminable Sería importante referir que muchos de los trazos que ustedes están viendo ahorita o la bueno la mayoría son espontáneos o sea no hay ninguna evidencia de un boceto previo Toño y en ese sentido pues sí es un ejercicio completamente intuitivo en donde una forma te va llevando a otra aunque me parece también que tienes bastante definido aquí el tema porque en general no te sales de todo aquello que tiene que ver con la experiencia mística conventual ¿no? y que implica también el asunto sí de las monjas pero el asunto del cuerpo el asunto de los demonios de las visiones místicas que muchas veces pues no tenemos o sea están referidas en las vidas de las monjas y que seguramente tienen que ver con estas formas que de pronto aparecen y no entendemos y que hay que interpretar posteriormente ¿no? Entonces ¿qué tienes que decirnos respecto a eso de que no existe un boceto previo y todo te va llevando pero al mismo tiempo todo obedece a este mismo tema? Sí, por supuesto te digo no hay trazos de lápiz aquí todo el lápiz que se ve es obra de ausencia en este caso de hecho los dibujos estaban en bastantes malas condiciones yo los los limpié un poco los fijé no estaban fijados los dibujos y empecé a trabajar directamente por lo regular un piezo con colores bastante claros para poder ir con mayor confianza definiendo si ven aquí hay diferentes valores del azul que incluso lo decidí por el mismo la misma relación con el tema de las monjas que podría asociarlo con las concepcionistas en este caso y decidí hacerlo simplemente con azules ¿no? De hecho aquí hay una concepcionista ¿no? aquí la podemos ver una monja coronada y muy interesante porque diría yo que son las más cercanas al siglo de todas y enseguida está el famosísimo pantalón de Sticky Fingers que probablemente es el tema que más se sale de toda la composición ¿no? este pantalón hay unos demonios también ahí hay una especie de demonio lobesco ahí abajo pero sí como dices ahí la parte baja del velo que en este caso es la parte alta del dibujo invertido lo puedes subir este simplemente ese hueco ya me dio la idea vas a hacia ya me dio la idea de de que podría ser el espacio entre las piernas y me hizo pensar en la portada del disco de los Rolling Stones de Sticky Fingers hecho por Andy Warhol una icónica portada que creo que es la cremallera del mismo el mismo Mick Jagger y que incluso en los primeros o en una edición especial del disco había un cierre verdadero en el lugar donde va el cierre del pantalón y pues pues les digo eso estaba en mi memoria ya para observar mejor los detalles o conocer mejor los detalles y poderlos dibujar pues recurrí a la observación de la o ya la búsqueda y a la observación de esta portada ¿no? Desde luego y me parece que es un buen ejemplo de cuán ecléctica es la relación que aparece aquí claro hay un tema central podríamos decir como decía bien Adriana que es una experiencia mística pero aparece el coronavirus aparece en los animales que también nos contaste que estuviste viendo muchísimos animales ¿no? muchísimos documentales durante ese periodo y parece que la forma zoomorfa por decirlo de alguna manera empezó a surgir de todas partes ¿no? casi como grotescos y otro un asunto que quisiera yo también comentar es que recuerdo en esos días en que Toño estaba haciendo los dibujos y todos los días me estaba compartiendo algunos de sus avances me pedía recomendaciones musicales de rock progresivo psicodélico de los finales de los 60 o principios de los 70 compartimos ahí algunos links de algunos grupos y la música yo creo que también hay bueno los Rolling Stones están representados ahí pero ese aspecto también me gustaría que Toño comentara un poco sobre esa esa parte sensorial que no es tan visual pero que enriqueció también la obra claro si mire yo por lo regular siempre utilizo mucho la música o escucho mucha música para el momento que estoy trabajando ¿verdad? al estar pintando pues es un momento ideal para poder ejercer el sentido del oído y por lo regular escucho música que tiene que ver con el tema que estoy desarrollando si estoy por ejemplo trabajando en el proyecto de farándula cubista con las vedettes pues o escucho cha 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 mambo cosas así y pues para este para esta serie de ausencia y concepción efectivamente escuché mucho rock psicodélico desde los primeros sobre todo de los de la primera época ¿no? entonces hay toda todo fue una maratón de música psicodélica bueno desde los más conocidos como Tim Floyd hasta otros no muy conocidos o grupos bastante raros pero sí hice toda una revisión del rock psicodélico de este de esa época sobre todo ¿qué tantas de esas imágenes crees tú que empezaron a surgir a partir de esta experiencia psicodélica un poco más consciente de estar simplemente escuchando porque la música tiene esa capacidad por lo menos el rock psicodélico el rock progresivo de generar imágenes ¿no? son como imágenes auditivas bueno yo creo que más más bien las imágenes fueron sugeridas por las formas aunque por supuesto la música ayuda a crear ritmos ¿verdad? incluso por ejemplo ahí estamos viendo estas estas pinceladas en el fleco de este nuevo personaje que surge del rostro de otro personaje abajo de un águila y ahí hay ritmo ¿no? entonces creo que la pintura y la música coinciden en ese aspecto del ritmo que yo utilizo mucho cuando empiezo a aplicar este tipo de pinceladas ¿verdad? que va creciendo o que van bajando o que se van que se va que van disminuyendo o que se va algo que va que va haciéndose más más grande o más pequeño etcétera ¿no? creo que creo que sí tuvo que ver la música aunque insisto en que sí la mayor inspiración vino de las imágenes mismas ¿no? como podemos observar en este en esta obra doble como que otra de las cosas curiosas fue que en cuatro cuatro veces las hermanas copiaron el mismo modelo entonces tenía yo la versión de concepción y la versión de ausencia del mismo modelo en este caso por ejemplo de ese de ese niño de ese curioso niño gordito y y para ellos decidí que o pensé que sería buena idea hacer una pieza un poco más grande uniendo los dos los dos dibujos e interviniéndolos de manera ya juntos como si fuera una sola una sola pieza en este caso vemos que uno de los dibujos fue 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 conservó su posición original y el otro está invertido 180 grados y ahí empezaron a aparecer una serie de imágenes también en ese sentido también quisiera yo también pedirte que platicaras un poco esta cuestión de girar los dibujos originales porque digo creativamente pues es una herramienta tuya para poder crearlos pero también porque tienen esta dualidad de alguna manera esta multivisión esta posibilidad de verlos en cualquier dirección eso me parece muy importante inclusive habíamos hablado en alguna ocasión de que si estuvieran expuestos en una galería podrías haberlos enmarcado con un clavo en la parte de atrás para que giraran y que se vieran de una manera o que el público incluso interactuara con ellos eso se me hace muy interesante puedes sí ¿puedes contar un poco en ese sentido? sí claro porque de hecho bueno mi decisión es que los dibujos ahora permanezcan en la posición que yo los planteé que es la posición digamos de cabeza a la idea original de las hermanas ¿no? pero es interesante verlos también al revés porque de esa manera se hace más clara la lo que dibujaron ellas tiene mayor presencia y es curioso verlo porque de repente cuando ves el dibujo sin en la posición que yo lo puse ya con la intervención es un poco difícil el otro dibujo y cuando lo giras y ves claramente el otro dibujo académico que está ahí porque no quiero insisto en que no borré absolutamente nada no tapé nada de lo que hicieron ellas simplemente agregué entonces puedes advertir mejor el dibujo al regresarlo a su posición original y es una experiencia interesante también para un observador creo que tiene que ver con este fenómeno de lo que esencialmente vemos en la obra que es una doble pulsión escópica o doble pulsión icónica que es esta necesidad de ver figuras de ver imágenes entonces Toño ve las imágenes en los negativos y nosotros a su vez estamos buscando imágenes dentro de las imágenes que Toño produjo y eso me parece que es muy interesante porque es como poner a dialogar la experiencia del artista con la experiencia visual de quienes lo observan Toño nos gustaría también que nos contaras un poco sobre un par de detalles que nos has compartido en un par de obras en esta particularmente porque es de las pocas de los cuatro motivos que copiaron tanto ausencia como concepción en ese sentido me gustaría preguntarte porque creo que es obligada esta pregunta creo que todos aquellos que nos dediquemos un poco a ver imágenes tendemos a hacer esto y a comparar el trazo de una con la de otra y en tu opinión ¿cuál de las dos concebía mejor? bueno por lo menos en términos del número de dibujos que había en la carpeta ausencia era o fue más prolífica aunque esto tampoco lo podemos asegurar porque seguramente no era la totalidad de los dibujos los que estaban en la carpeta pero los dibujos de concepción tienen como que mayor mayor belleza son mucho más fluidos creo que lo hacía mucho más fácilmente creo que se le daba mucho más fácil el dibujo como que un poco más más talentosa en ese sentido me parece me parece concepción aunque también ausencia tiene lo suyo ¿no? también ausencia aunque parece un poco más torpe su dibujo en algunos casos tiene también tiene también cosas que se pueden apreciar y seguramente trabajó muy duro para llegar a donde llegó y ya nos develarás algunos otros detalles sobre cuál era mayor o menor porque podemos hacer inferencias pero en esta imagen por ejemplo tenemos este detalle que nos recuerda efectivamente una Madonna que ya nos contarás tú por favor muestra primero esa imagen ¿no? ahí estamos viendo un acercamiento a la boca del dibujo de concepción que está ya de hecho de cabeza tirado 180 grados y ahora si nos concentramos en el espacio que se crea entre la nariz y la boca la boca misma y observamos las fosas nasales yo lo que me trajo inmediatamente a la memoria esa imagen la Madonna de Jan Fouquet que puedes mostrar ahora la Madonna si se fijan como es un cuadro increíble era increíble que estuvo muchos años en una iglesia es un cuadro admiradísimo por los por los góticos ¿verdad? y los punks es una virgen rarísima ¿verdad? es una eróticamente muy provocativa también y me hizo pensar inmediatamente en esa forma las fosas nasales relacionadas con los senos el espacio entre la nariz y la boca con el rostro y la corona con la boca entonces pues me di a la tarea de en ese espacio y tratando de no tapar nada de lo que Concepción había ya dibujado pues agregar algunos algunos trazos por supuesto que hay unas deformaciones que tenía yo que hacer para adaptarme a ese espacio pero creo que efectivamente podemos hacer la relación con el cuadro de Fouquet ¿no? Y en ese sentido apelo a lo que menciona Carlos en torno a que la pulsión escópica o bueno tu pulsión escópica tiene que ver directamente con tu bagaje visual que es muy amplio o sea porque finalmente para poder encontrar en todo ese archivo maravilloso y enorme que es tu memoria visual una imagen que pueda ajustarse a estas características espaciales ¿sí? Es una labor titánica o sea realmente hay que echar mano de un de rápida del fichero que tienes aquí en la mente para poder visualizar eso antes de representarlo porque efectivamente como no hay ningún tipo de bocetaje en el que tú te hayas podido respaldar pues es básicamente fiarse de esta intuición en la que tú automáticamente lo concibes me imagino aparece haces las modificaciones en tu memoria un poco en el espacio del dibujo y procedes a asentar el trazo ¿no? ¿es así? Bueno sí y también busco la referencia ¿no? porque pues tengo una una idea de cómo es el folquet pero realmente no lo tengo tan tan claro con todos sus detalles entonces pero sí de manera general ya con esa con esa idea pues ya busco la reproducción ¿verdad? del cuadro y ya trato como de de ser un poquito más preciso en relación a a los detalles del mismo ¿no? Y entonces en este sentido a mí me encantaría decirle a los espectadores algo que puede sonar un poquito a lugar común pero que no lo es porque finalmente un artista como tú depende totalmente de un bagaje visual que procede de una curiosidad y de una formación en el ámbito de la historia del arte de la historia de las imágenes y también procede de un ejercicio constante del dibujo ¿sí? y del hecho de ponerte a trabajar horas porque ¿cuánto te llevaba realizar un dibujo de estos? que eso es muy importante que lo sepa el público porque es mucho trabajo es mucha talacha dicho de manera coloquial ¿no? o sea no solo es inspiración no solo es la experiencia quizá alucinogena no solo es la fortuna del hallazgo de los dibujos sino horas de trabajo ¿cómo cómo sí bueno la serie completa que como ya comenté terminó siendo 30 dibujos que originalmente eran 34 pero por los dibujos dobles se convirtieron en 30 me llevó un mes y medio a hacer y era fue un trabajo que hice todos los días siete días a la semana no hubo así ningún día que no trabajara fueron los siete días desde la mañana hasta en la noche y por lo regular hacía un dibujo un dibujo diario los dobles me tardaba por lo regular dos días a veces hacía la mitad de uno en un día y lo terminaba en la otra mitad del otro día pero podríamos decir que en promedio fue un dibujo por día y trabajando así constantemente por mes y medio sin parar prácticamente ¿no? ¿y podías dormir? pregunto porque me imagino la cantidad de imágenes que te llegaban mientras intentabas dormirte como la presión de tener que al otro día volver ahí y seguir sacando imágenes bueno lo más difícil era o en el caso de los dibujos era el principio ¿no? ya cuando estás enfrente del dibujo ahí de cabeza tal como lo dibujó Concepción o Ausencia y pues ahí empezar como que ¿qué hay ahí? ¿no? empezar a buscar y ya cuando aparece el primer trazo y aparece el primer personaje es como que un alivio y ahí ya empieza a aparecer el segundo y luego ya también trazos que ya hice sobre para definir uno de los personajes o animales o dibujos encontrados ahí y empieza a sugerir otras imágenes y ya se empieza a hacer como una cadenita de imágenes y se empieza a volver un poco más agradable pero sí el principio es un poco angustioso y como que no saber ni por dónde ¿no? pero poco a poco va saliendo y bueno como siempre que empiezo algún proyecto pues hago como que un primer intento y el primer intento que dice ah pues sí resultó y fue llenando los espacios si se fijan entonces la idea de fondo prácticamente desaparece en los dibujos ya no hay figura en un fondo sino que ya todos los espacios se convierten en figura o casi todos los espacios son mínimos los espacios que simplemente vacío ¿no? entonces en ese sentido podemos ver que sucede así incluso también empiezo a trabajar sobre los márgenes que en el caso de ausencia siempre dibujo un margen doble y empiezo a intervenir también los márgenes o intervenir las mismas firmas de ellas y mi firma también como dijimos o los números con ausencia también enumeró todos los dibujos por eso vemos que todos sus dibujos tienen un número que en este caso quedó de cabeza en el era en el en la esquina superior inferior izquierda ya después de voltearlo y y también a veces los números incluso pasan a ser casitas o una pistola o alguna alguna cosa que veo ahí ¿no? Sí y antes de caer digamos en lo común del horror vacui me parece que es un ejercicio más parecido a lo que hacía Escher ¿no? en estos cálidos ciclos que comprendían todas unas figuras que se transformaban y colmaban todo el espacio Sí por supuesto Escher es una referencia obligada a este proyecto ¿no? y un maestro en el sentido que en el que no hay sobre todo en la relación de figura fondo ¿no? Y aquí en esta por ejemplo tenemos vemos que las narices se convierten habitualmente ¿por qué no? Muéstranos la imagen antes de ese detalle antes de la intervención Perfecto Y podemos observar este otro personaje dibujado por ausencia en este caso Sí yo bueno observé es algo similar a lo que sucedió con el Fouquet es el mismo espacio anatómico por supuesto pero ahí como que los labios dije no pues este es el sombrero de Van Gogh no puede ser otra cosa No puede ser otra cosa Toño yo lo vi a primera vista y la nariz pues es la es la boca y la barba de Van Gogh entonces simplemente necesita los ojos y la nariz de Van Gogh para convertirse en uno de sus autorretratos entonces vemos como este con el mínimo de trazos lo logro la verdad creo si vemos ahí por ejemplo el retrato la pintura de Van Gogh vemos que sí hay un parecido como les digo si hay una deformación no es una copia fiel ni mucho menos y es pues porque sobre todo porque tengo que adaptarme o adaptar la forma a esa forma ya existente Es un ejercicio muy similar a lo que también se conoce como pareidolia que es este ejercicio que cuando estamos viendo un techo con manchas o vemos las nubes y empezamos a encontrar formas pero la enorme ventaja de este caso es que a diferencia de las nubes que son etéreas estas formas las fijaste de hecho con capriz ¿no? y quedaron para la posteridad entonces esa pulsión icónica tuya nos salta de verdad que sí aquí podemos ver muy bien el sombrero de Van Gogh insinuado pero una cosa es verlo ya terminado otra cosa ya es aquí completamente como no podemos dejar de ver y a veces de pronto nos cuesta trabajo pensar que no fue en algún momento sí, sí, sí eso es algo mágico como dices y algo también que me enseñó mi abuelita también porque ella ya de viejita pues ya casi no podía caminar y pasaba horas sentada en su cama observando la puerta del closet que era una puerta de triple eye y encontraba ahí ya tenía identificados ahí un tecolote y una cabañita y las orejas de topollillo etcétera ¿no? entonces me encantaba ir con ella y sentarme y nos poníamos a ver la pared del closet y a observar y a encontrar formas ¿no? a encontrar cosas ¿no? el mismo Picasso decía también que no hay que él decía que no existía el arte abstracto que no había pinturas abstractas o sea siempre nuestra mente puede de cualquier mancha de cualquier cosa como también lo dijo Leonardo ¿no? ahí podemos encontrar todo un mundo ¿no? en una mancha casual de o como sucede por ejemplo en las apariciones de la Virgen de Guadalupe incluso se llegó a aparecer en un helado que se cayó en el metro exacto y ahí encontró alguien pudo ver a la Virgen de Guadalupe ¿no? y es muy interesante porque eso que se llama hierofanía que son esas apariciones casuales a las que la gente les entrega esta digamos importancia de tipo mística ¿no crees tú que podría haberse logrado sin la taumaturgia sin la magia que otorga el agua bendita a tu Holly's Watercolor? por supuesto yo creo que esto fue fundamental también sin que si hubiera yo hecho estas acuarelas con agua común y corriente no creo que hubiera sido tan fácil o hubiera tenido los resultados que obtuve porque realmente creo que sí da un poder especial este tipo de agua que tiene ese origen mágico y fantástico otra de las cosas interesantes de estas imágenes que de pronto aparecen o estas formas que uno encuentra por pulsiones cópica etcétera vuelvo a mencionar que finalmente están hay un sinfín de posibilidades alrededor de ellas pero también están limitadas a un asunto que tiene que ver con nuestro bagaje visual de nueva cuenta o sea si la abuelita encontraba ahí mil formas era porque esas formas ya residían en su memoria ya eran formas perfectamente ubicadas y reconocibles la gente que ubica a la Virgen de Guadalupe y lo asocia con un prodigio milagroso es porque eso está inserto en su imaginario en su conciencia pero seguramente si estuviéramos acostumbrados a otro tipo de símbolos abstractos como muchas religiones que finalmente no representan imágenes figurativas pero sí representan lo sagrado a partir de símbolos abstractos pues seguramente estas personas serían capaces de ubicar muchas de estas referencias en estas representaciones que finalmente uno termina relacionando por vía de lo que existe en su memoria y lo relaciono un poco también con la experiencia mística Toño porque precisamente hemos hablado de que los santos y las vírgenes monjas toda esta gente los místicos que tenían estas visiones relacionaban sus experiencias tanto sensibles como imaginativas e incluso alucinógenas también con prodigios sagrados porque era lo que en la época estaba permeando porque era lo o sea si evidentemente uno escuchaba una voz que podía ser producto de la esquizofrenia quizá la relacionaba uno con lo que estaba más a la mano que era lo único que se podía dar explicación con eso pues la religión los preceptos divinos las experiencias sobrenaturales las apariciones celestiales y demoníacas entonces a mí me gusta mucho que todas estas referencias que tienes que son tan heterogéneas que tienen que ver con cosas tanto objetivas como subjetivas y también culturales se están manifestando en estos espacios negativos entonces a mí me llama muchísimo la atención porque cualquiera que tenga una obra de estas tiene un pedazo de tu imaginación se va a llevar un pedazo de tu imaginación de tus referencias de años de acumular de mirar imágenes de años de visión de creatividad de productividad etcétera sí por supuesto desde la infancia todos empiezan a llenarse esos cajones de imágenes en la mente y físicamente también yo siempre desde muy joven empecé a recolectar recortes y a guardar y a ver libros y revistas y pues tú misma has visto todo gran parte de mis archivos tengo una cantidad de cosas impresionantes y en la mente pues otro tanto entonces pues sí 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 obviamente necesitas toda esta toda esta información para poderla después sacar a flote digamos en un proyecto como lo hice en este caso con ausencia y concepción que es otra hay otra cosa formidable allí y es que se están cumpliendo 100 años desde el inicio de estas obras me recuerda mucho un poco el libro de George Pérez cuando el dueño del edificio construye la obra de arte total que empieza a pintar acuarelas después las convierte en puzzles después las recorta las manda a hacer tablitas y después desfragmenta esas tablitas y quita el pigmento para volver a hacer otra vez los pigmentos y la madera por separado ¿por qué lo traigo a colación? porque es como una obra que empezó hace 100 años y apenas se está terminando si es que la podemos dar por terminada pues sí eso es también algo curioso porque podríamos pensar que es una especie de colaboración con 100 años de diferencia un featurine centenario porque en realidad usted cualquiera puede podemos observar en los dibujos el trabajo de de las hermanas ¿no? está no está tapado como digo no está modificado simplemente estoy yo agregando algo entonces es una especie de colaboración involuntaria para ellas quién sabe qué estarán pensando en el cielo o en el infierno donde estén no lo sé pero si es que lo están viendo pero y o la familia porque pues tenemos algunas noticias de después de estar investigando de quiénes fueron hay 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 noticias hay algunos datos no confirmados completamente rumores incluso que que también cuéntanos Toño ya dinos cuáles son esos datos que tú sabes que son valiosos o quiénes eran estas muchachitas dibujantes porque además a lo largo de la semana se ha especulado mucho en torno a ellas hemos recopilado opiniones de personas que aseguran conocerlas aseguran haberlas visto aseguran haber escuchado hablar de ellas aseguran que son referentes visuales de 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 ellos qué pasa aquí Toño por qué tanto tanta expectación en torno a las hermanas Abasolo por qué son tan importantes qué papel jugaron en las artes en Puebla cómo ha sido este proceso de rastreo bueno hay muchos datos realmente nos podríamos extender muchísimo sobre el tema pero lo que les quiero decir es que en la galería virtual hay una sala ya que porque la la galería está dividida en salas como ustedes van a poder ver en un momento más que la abramos al público en una de esas salas se habla precisamente de los datos biográficos de lo poco o mucho si se quiere ver así que he podido yo encontrar acerca de la vida misteriosa de estas dos mujeres poblanas que dedicaron gran parte de su vida al arte y ahí podrán ustedes verlo tanto en la página en la galería misma como en un pequeño en un impreso que preparamos con Jorge Carlos Álvarez que fue el diseñador que además de diseñador de la galería virtual diseñó un muy bonito proyecto editorial que consiste en cuatro reproducciones casi al tamaño muy cerca del tamaño de los originales y un que vienen empaquetados digamos en una especie de folder que se desdobla y que en el que podemos ver una de las obras dobles también toda la colección de los 30 dibujos en una dimensión más pequeña los textos de ustedes dos de Adriana Alonso y de Carlos Suárez lo tendremos a la venta junto con las mismas obras y que podemos enviar fácilmente por correo a quien así lo solicite tenemos esa pequeña edición y las obras por supuesto justo ayer estábamos comentando la importancia de que en este momento se van a exhibir reunidas estas esta serie de dibujos intervenidos de las hermanas Abasolo intervenidos por ti y que bueno finalmente ya son parte de la autoría de tres personas y si no le sumamos además el autor perdón a los litógrafos los dibujantes etcétera y claro esta serie en algún momento pues va a correr la suerte de desmantelarse o sea de fragmentarse y de conservarse por separado por partes en las manos de varios coleccionistas entonces no lo sé yo creo que sería muy interesante también el hecho de la posibilidad de adquirir la reunida y yo como historiadora del arte se los aconsejo porque de pronto volver a tener estas piezas en una en unas reunidas en una sola colección pues solamente sucederá hasta que se haga posible una exhibición y dependerá de la voluntad de los coleccionistas en reunirla así que este testimonio que tenemos en digital esta exposición digital le va a dar a nuestros espectadores la posibilidad de mirar la serie completa y reunida de estos de este hallazgo maravilloso de los dibujos de las hermanas sabasol así es estar allá en la galería todo el tiempo que esté verdad y también en el impreso en el proyecto editorial les digo no vienen todas las las obras a tamaño real pero vienen hay cuatro cinco de las obras vienen a tamaño real pero si viene en más pequeño unas tiras unas tiras con las con la colección completa de los 30 de los 30 obras que pueden que se pueden a los que se puede hacer referencia por medio de este de este bonito producto impreso bueno yo quisiera hacer una intervención simplemente para dar paso a la inauguración oficial de esta doble exposición bueno esta doble inauguración pero no sin antes dar un agradecimiento importante a otros colaboradores que formaron parte de este proyecto me refiero a Iván López Flores que es un videoartista que también hizo algunos trabajos de edición y de filmación para las salas en la galería y también a Jorge Gamboa de Maldeojo que colaboró con la realización profesional de las repografías que fue una parte muy importante para poder preservar la obra de modo digital también invitar antes del último acto de esta presentación a que todos aquellos que estuvieron atentos a esta transmisión pues den like comenten compartan los links y que tengan en mente que este es un esfuerzo de promover el arte de hacer empatía y que estamos a la espera de la retroalimentación de opiniones sobre lo que Toño acaba de presentar o que vamos a estamos a punto de presentar que finalmente es el alimento energético de todo artista doy un agradecimiento a todos quienes están presentes en este panel de esta plática y a todos los que están observando y atentos a esta transmisión entonces Toño ¿cómo procedemos a la inauguración? Bueno pues hoy 24 de octubre del año 2020 declaramos oficialmente inaugurada la galería virtual Álvarez Manía con la exposición Ausencia y Concepción con este clic que estamos dando y abrimos la página clic clic